La Auditoría Superior de la Federación, ASF, llamó a los municipios a cobrar el impuesto predial y dejar de lado la falsa idea de que tiene costos políticos ya que en la actualidad no cuentan con los recursos para hacer frente a las necesidades de los ciudadanos como primeros respondientes. David Colmenares Páramo, Auditorio de la Federación, dijo que sobre los catastros y el predial es importante reconocer que la mayor parte de la recaudación del impuesto predial se da solo en 100 municipios de 800 que cobran de manera regular el impuesto predial, como rentar o comprar casa. Estas son las lecciones del sismo, es falso que implique un costo político recaudarlo, al contrario el costo político es no hacerlo porque somos más dependientes y porque tenemos recursos insuficientes y a veces bajonó la rectoría, manifestó. En el marco de la clausura de los trabajos de la Reunión Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 2019, Colmenares Páramo acotó que del tema municipal se ha hablado mucho, pero, seguimos atorados en un sistema federal en el discurso. Pero centralizado principalmente en finanzas públicas, donde la mayoría de los 2.445 municipios del país se encuentran en situaciones de pobreza, en una geografía de la marginalidad donde más de la mitad de los mismos se ubican en los estados del sur sureste. Puntualizó que para la Auditoría Superior de la Federación, ASF, este tema es de gran relevancia, en términos del impacto directo que este orden de gobierno tiene en la vida ciudadana, por corrupción por mencionarlo, más relevante, por lo que sentenció que, los municipios más pequeños son más transparentes que los más grandes. De acuerdo a la OCDE, siendo este el mejor ejemplo del centralismo, tenemos una estructura tributaria en la cual el 95 por ciento del poder tributario se encuentra en las finanzas federales, un 4% en los estados y un 1% en los municipios, el reto es tener una mejor disposición de facultades y claro esto trae responsabilidades de gasto, expresó. Por lo anterior, David Colmenares enfatizó que la ASF se está desarrollando un programa de apoyo a la capacitación para estados y municipios para la coordinación fiscal, pero reconoció que los municipios tienen más responsabilidades como proveedores de servicios públicos y tienen posibilidades de participar en las políticas públicas de combate a la pobreza y la seguridad pública.